TANI El FJ te improvisando desintegra Lo puedo hacer guapo y siempre es alegre Tú eres un pintrafilla Me recuerdas a un graffiti Porque solo estás de boquilla ¿Cómo te la suelto? Chequitao, rapeando de puta madre, el sonido ha negrao Yo soy la locura, el Dani es como un graffiti, pero no lo tiene ni en pintura ¿Cómo la estoy soltando? Yo soy el FJ, la verdad que estoy al bando Porque yo te reviento, y al Dani lo censuro como los graffiti, el jodido ayuntamiento Así funciona, así de bien, FJ improvisando, con el nivel Yo soy competente, no soy Pedro Sánchez, pero te digo a la cara que eres un indecente Ey, ¿qué pasa? El FJ la hace guapo y siempre arrasa Eres un gilipollas, me recuerda al Pepe, porque siempre se cuela, pero le tiene la mulla La estoy soltando bien, FJ improvisando pone el nivel El Dani es un parquera, si me quiere ganar, que se tome más coca que Albert Rivera ¡Tiempo! Hoy estamos en Valencia, me siento como en casa ¿Qué me contarás, cabrón, mi mierda y hoy te arrasa? ¿En serio, cabronazo, mi mierda es angustia? Te vas para casa, bestia, tú eres otra puta Me escucho con latencia ¿En serio, no podrás conmigo, primo, para negarme la evidencia? ¿En serio, cabronazo, en esta mierda te derroto? ¿Estás haciendo el ridículo más que la de aquella foto? Niñato, no tendrás ni pos ni voto Contra mí, tranquilo, que yo te derroto En serio, cabronazo, para mí eres vergonzoso Y como la foto tú eres asqueroso En serio, primo, en esta mierda no hacen nada, homie Te vas para afuera, cabronazo, escribes con el boli Así que te vas para casa, homie Tú no haces rap, tú estás haciendo el panoli ¿Entiendes lo que digo? No podrás conmigo, para mí eres un mendigo ¿En serio, cabronazo, en esta mierda? Dime si me ponen arcano, arcano, ya lo vencí ¿Entiendes, primo, en una instrumental? ¿Qué me contarás? Niñato, tú no eres rival En serio, amigo, para mí tú sois testigos Ya acabé con él, yo ya acabaré contigo ¡Tiempo! En serio, falla ¿Qué me contarás, niñato? Te mantengo a raya En serio, cabronazo, no me esfumo Te mantengo a raya Y las fallas, los petardos, me los fumo Sigo haciendo lo más gordo Que un luchador de sumo Tranquilo, solo vine pa' estar humo ¿Qué me contarás si no diluvia? Hoy es la lluvia mojada ¿Qué de esta mierda absurda? Si no lo sabes, cabronazo, son mis parrafadas Espérate, que en esta mierda hay bien enmascarada Tú no dices nada De cada vez que yo tengo los fluides Toma tu lluvia dorada Parrafotes que me traigo luego Estás jodiendo contra mí, yo soy un estratego Cabronazo, en esta mierda de en sí misma No podrás contra mí Te follo en carisma y en ego Si no los quieres pillar Entonces fuera, cabronazo Ten que aquí ya no lo puedes brillar Estás jodiendo contra Dani Tú te vas a jagar Estamos en el caloreti Hoy te piensas asfixiar En serio, primo, ¿qué me contarás? Estás jodiendo, cabronazo Siempre voy a gas Y tú me sueltas mucha mierda Solo bla, bla, bla Me cago en tu puta madre Como Enrita Barber ¡Tiempo! Soy el FJD desintegro Me hace lluvia dorada Todo lo que me hace es un beso negro Yo soy del rincón de la victoria Que andaste a Arcadi Y no tiene ni la mitad de su trayectoria Así funciona, así de bien FJ lo hace guapo Y pone el nivel Porque llega la clavada Me habla de Rita Barbera Porque tu culo es como ella Que está apurada ¡Vamos! Respondiendo a lo de siempre Yo soy el FJ El flow incandescente Déjate ya de pamplina Me parece Michael J. Fue en regreso al futuro Le dice gallina Yo pillo el micrófono ¿Sabes que lo hago? Siempre impresiono ¿Qué quieres que te diga? Yo voy a Perú Yo voy a ver el Machu Picchu Tú el Machu Picchu lo ves Pero en la serie de Aida La respondo así de bien FJ lo hace guapo Y ya pones el nivel Porque sabe que yo soy un gran cabrón Yo no soy un rey sin corona Yo soy un gallo con un cinturón Negro ¿Cómo te la suelto chiquita? Ahora FJ lo hace guapo El sonido negrao Porque yo te reviento Amor es lo que hago por Valencia Lo mío sale siempre desde adentro ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Se lo lleva Dani! ¡Quiero ruido! ¡Gracias!